Hola Bluehackers, ¿cómo están? Hoy vamos a ver 4 pasos para crear tu agencia de marketing. Si no me conoces, soy Macro Razzetti, me dedico al emprendimiento y marketing digital. Así que si te interesan esos temas, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y como siempre, todas las personas que comenten en este video van a estar participando de sorteos y premios. Así que, bueno, comenzamos. Entonces, el primer paso es cambiar tu mentalidad. Ok, parece muy obvio, ¿no? Pero, literalmente, si no crees que es posible crear una agencia de marketing, nunca la vas a crear. Si no crees que es posible que una persona te pague de 300 a 1000 dólares por manejar sus redes sociales y sus anuncios de Facebook. Entonces, nunca va a pasar. Tenés que empezar a cambiar tu mentalidad. Empezar a creer en vos, ¿sí? Empezar a decir, bueno, ok, esto lo puedo hacer, lo puedo lograr. Hay una gran oportunidad ahí fuera. Así que, empezar a eso, empezar a confiar en vos, empezar a dejar de escuchar del entorno de las personas negativas, que seguro está lleno porque me pasa hasta a mí. Empezar a escuchar la única voz que te dice que sí es posible. Después, el segundo paso es el de capacitarte. ¿A qué me refiero con capacitarte? Bueno, obviamente, nunca vas a poder tener una agencia de marketing exitosa si no sabes marketing. Entonces, tenés que empezar a ver videos como este, como este canal, o el de Marco Guerrero, de Dinero Online. Empezar a capacitar tu online con videos de YouTube o de Udemy, en los cuales vos vas a poder aprender cómo hacer marketing de redes o marketing digital. Hablando de eso, te invito a tocar el link debajo de este video, en el cual hay un curso 100% gratis. O sea, este curso es una locura. Es un curso 100% gratis que hice, que ese curso tranquilamente se puede vender a mil dólares por el valor que ofrece. Pues es un curso que se vende a eso. Lo que hice fue darlo gratis. Acá no hay nada prácticamente, porque es gratis. O sea, no tenés que hacer nada más que registrarte y tomar acción. Acá no hay más que nada que me des un testimonio de que te sirvió y aportar valor. Así que bueno, toca el link debajo de este video, donde dice curso gratis de cómo crear tu agencia de marketing. Y ahí vas a poder verlo. Entonces, capacitarte. Tercero, conseguir un cliente gratis a cambio de referidos y un testimonio. Entonces, empezar gratis. Empezar cuando las personas no te conocen, cuando no tenés nombre, cuando no tenés experiencia. Te conviene empezar gratis. Te conviene ir a una persona y decirle, mira, te manejo tus redes sociales, pero... O sea, lo hago gratis y te manejo las redes sociales, pero después me das un testimonio o me das referidos. Esa es la condición. Ahí vas a empezar a ganar experiencia y vas a empezar a ganar referidos y vas a empezar a ganar testimonios. Y con eso, con esos testimonios, con esa experiencia, vas a ir y vas a empezar a conseguir más clientes. Empezar a escalar tu agencia. Empezar a subcontratar, empezar a delegar y todo eso. Entonces, una muy buena estrategia es el tema de meterte en Groupon y ver cuáles son las páginas que estén anunciando en Groupon. Y seguramente si están en Groupon es porque están gastando dinero. Te podés meter en las páginas de esas y ver cuáles no tienen el pixel de Facebook. Eso lo explico en el curso gratis. Pero básicamente podés entrar a Groupon y si hay páginas que están en Groupon seguramente están pagando o están haciendo promociones. Y mostrarles cómo pueden hacer esa misma promoción a través de los anuncios de Facebook o a través de las redes sociales. Así que bueno, esos fueron los cuatro pasos. La verdad que es muy corto. Te recomiendo 100% que te registres al curso 100% gratis. No sé cuánto tiempo más lo voy a dejar. No vendo nada en el curso. Simplemente es un curso gratis porque quiero aportar valor a las personas que obtengan resultados. Y después de ahí vemos si podemos hacer alguna venta o no. Pero primero quiero que ganes de mira 3.000 dólares por mes y después hablamos. Así que bueno, de vuelta te invito a registrarte en el curso. Y nos vemos en el próximo video. Chau.